Gracias por seguir con nosotros. Vecinos de la colonia Proyectos 4.3 dijeron a Noticiero Guatevisión que creen haber descubierto el foco de transmisión del dengue que ha contagiado a la mayoría de los vecinos. Así es, los vecinos que residen en ese lugar piden a las autoridades de sanidad y gobernación para que intervengan, pues la enfermedad se encuentra dentro de una casa abandonada. En esta casa habitan cientos de mosquitos portadores del dengue. Según los vecinos, la vivienda fue abandonada hace cuatro años cuando el Ministerio Público la clausuró por prácticas de estructuras criminales en su interior. El tiempo ha pasado y así también el crecimiento de la suciedad y vegetación dentro del inmueble. Como consecuencia de este abandono, la mayoría de los vecinos de la colonia Proyectos 4.3 ubicada en la zona 6 se han infectado desde hace un mes de esta enfermedad que puede ser mortal. Le suplico al Ministerio Público que nos dé el permiso o que manden a alguien a limpiar esta casa porque es un foco de contaminación bien grande. El Comité Buenas de Oro nos hizo la campaña de hacer las diligencias correspondientes para que Salud Pública viniera a fumigar, pero si queda foco aquí, de nada sirve que estén fumigando todas las casas. El sábado de la semana antepasada empecé mal y pasé toda la semana y ahorita me he sentido bastante desmayada, así que me quedé mal porque la edad que yo tengo. Yo vivo aquí a la vuelta, o sea que siempre alcancé lo que está sucediendo. Según el Ministerio de Salud, el dengue ha afectado a 3.465 personas y el dengue hemorrágico ha causado la muerte de dos menores de cinco años por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y Noe Medina. De hecho, el Ministro de Salud dice que Guatemala ocupa el cuarto lugar de los países del Istmo en que sus habitantes contraigan el virus del dengue. A la fecha se han registrado dos decesos. Nosotros llevábamos cerca de 3.265 niños, personas con dengue clásico y llevábamos dos fallecidos, ¿verdad? Dos fallecidos en lo que va del año. Gracias a Dios, con el GT Dengue, que es un comité también que toma las medidas preventivas, nosotros no lo desactivamos, sino que continuamos todo el año anterior. Evitar que el agua, digamos, esté paralizada, sino que fluya, para que las larvas no se reproduzcan y crezca más el aire. El Inventario Nacional cuenta con más de 40.000 edificios públicos y con red analiza la infraestructura de cada uno de ellos. Hasta el momento lleva evaluados 3.000 y alerta que 1.000 están en grave riesgo. Luego de recibir una denuncia de una escuela en Villahermosa que colapsó a causa de las lluvias, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, sacó a luz un informe preliminar sobre la infraestructura pública. Solo instalaciones educativas suman más de 30.000 edificios. A esas se añaden las de salud, la policía, gobernaciones y delegaciones de ministerios y secretarías. De esas, la Conred evaluó 3.000. Y mil de los evaluados necesitan intervención inmediata, pues las personas que los habitan corren riesgo grave si un fenómeno natural llegara a ocurrir. Aquí existe un riesgo en el cual pudieran hasta perder la vida algunos estudiantes si no se toman medidas y acciones prontas. Desde escuelas rurales mixtas hasta centros educativos como las escuelas tipo federación. evaluamos cinco hospitales de los grandes, de los hospitales nacionales, y estos pues la mayoría requieren algún tipo de intervención y de trabajo. En el caso de comportamiento sísmico, el confinamiento del concreto es crítico, entonces ese es uno de los puntos que se ha encontrado. En el caso de escuelas encontramos que hay mucha debilidad en el tema de los muros perimetrales. Estos muros perimetrales muchas veces no tienen el refuerzo adecuado, no están amarrados adecuadamente y entonces tienen un peligro de colapso bastante elevado. Para este año el Ministerio de Educación tiene autorizado ya un préstamo por 120 millones de dólares para infraestructura educativa, sin embargo, según autoridades de esa institución, el préstamo no ha sido ejecutado en absoluto. Por Una Guatemala en Paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Y retomando un tema, a raíz de los señalamientos de la bancada UNE sobre que se intentan maquillar los datos sobre los casos de niños con desnutrición en el país, el ministro de Salud reaccionó argumentando que las cifras oficiales que manejan es de 51 niños fallecidos producto de la desnutrición crónica, mientras que otros 32 niños están bajo investigación. Actualmente en el país, 3,275 niños sufren algún tipo de desnutrición y son los que según el titular de la cartera de salud están siendo atendidos, pero aún permanecen en riesgo. Vamos a Noticias del Mundo. Ayer la ciudad de Detroit se declaró en bancarrota y los expertos informan que se debe a una decadencia demográfica, mientras que Egipto se preparó hoy para una jornada de protestas a favor y en contra del derrocamiento de Mohamed Morsi. Detroit, la cuna de la industria del automovilismo norteamericana, certificó por escrito que sus arcas están vacías de dinero y llenas de pagarés y sus barrios deshabitados con altas tasas de crimen. Los dos millones de residentes con los que contaba la ciudad en los años 50, se fue viendo cómo su población descendía debido al crimen y por la falta de servicios públicos. En la actualidad Detroit lo componen un poco más de 700 mil personas. En la última década, el deterioro se aceleró. El paro se sitúa en el 18%. Cerca de 80 mil edificaciones se encuentran abandonadas o seriamente dañadas. La policía tarda 58 minutos en responder llamadas y el 40% de alumbrado eléctrico no funciona. Detroit es la mayor ciudad de la historia de Estados Unidos que suspende pagos y lo hizo como última alternativa para poder reconstruir sus cuentas públicas por una deuda estimada en 20 millones de dólares. La Casa Blanca anunciaba que seguía de cerca lo que sucedía en la ciudad y que se comprometía a seguir apoyando su fuerte alianza. Egipto. Cientos de personas agitaban banderas egipcias y correaban consignas contra las nuevas autoridades. Manifestaciones más pequeñas también se observaron en otros puntos de la capital y varias ciudades de todo Egipto. Ambos bandos llamaron para hoy a los egipcios a manifestarse en las calles del Cairo en el décimo día del Ramadán. Los líderes de los hermanos musulmanes han sido detenidos o bajo orden de arresto. Estados Unidos. Solo han pasado dos días desde que la revista Rolling Stone pusiera en su portada al terrorista de Boston, Sohar Sarnaev, lo que provocó la indignación de la sociedad. La polémica continúa luego de que el fotógrafo oficial de la policía de Boston haya cedido o vendido las imágenes en el momento de su captura. La policía de Boston envió un comunicado en el que informa que la publicación de esas imágenes está prohibida y que no se pueden ceder a otro medio de comunicación. Iliadín, el poder de respirar, presentó. Última pausa de la noche, pero ya estamos listos para que usted disfrute de las inolvidables de la semana. Además, hoy se colocó la primera piedra en la planta cementera en San Juan Zacatepeque con la presencia del presidente Otto Pérez. Tenemos las imágenes y la información al volver.